¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andan? Venga, pues vamos a empezar una introducción. Os pido silencio, por favor, y que os muteéis. Bienvenidos a EliteCraft 3. Este es un servidor multijugador donde vais a poder hacer lo que os dé la gana. Vais a poder estar haciendo rol, construyendo, socializando, haciendo mecanismos complejos, resto en avanzada, lo que os dé la gana. Para aquellos jugadores nuevos, que hay jugadores que son nuevos no en el servidor, sino nuevos en Minecraft, pues muchísima suerte, porque cuando termine la temporada seréis jugadores avanzados. Tenéis cierto ejemplo de OutConsumer, que ha pasado de ser un completo novato a un jugador que ya sabe manejarse. A un novato medio, efectivamente. Va bastante regular. El servidor a día de hoy es 100% vanilla, por lo que os ruego que, por favor, si va mal, no le echéis la culpa a la máquina o al servidor. Es problema de Minecraft 1.18. Os pido que si podéis, por favor, viajar en grupitos de 2 o de 3, fantástico, si queréis ir solo no hay problema, pero si os cuadra que tenéis un colega o podéis ir en barquita 2, pues mejor. Por favor, así intentamos reducir el estrés del juego que le da la máquina. Si en algún momento de la tarde no cargan los chunks, pues es que no aguanta más Minecraft 1.18, así que sed pacientes. Deciros que tenéis un evento de elite asignado, cuento con vuestro compromiso para que ejecutéis el evento el día que se os ha asignado y recordad, avisadme 15 días de antelación para testear el evento. Ya sabéis todos la fecha de vuestro evento de elite, así que eso. Los moderadores, podéis verlos en el tabulador, si dais el tab, ahí veis toda la lista de jugadores, son en esta ocasión TheGamerMaldito y Tonacho. Si tenéis algún problema o alguna duda, oye, ¿cómo se cracea esto? Oye, ¿puedo hacer esto? Podéis hablar con los mods. Yo, aparte de ser administrador, también soy un jugador más. No me tengáis miedo, podéis escribirme para lo que sea, ya sea para ver vuestra base o para jugar con vosotros, o si tenéis alguna duda o algún problema, o queréis organizar algún evento grande, podéis escribirme sin ningún tipo de problema. Y eso es todo. Espero que disfrutéis mucho de esta tercera edición de Elite Craft 3 y sois completamente libres. ¡Muchas gracias, Rich! ¡Vamos arriba, loco! ¡Bravo! ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Ojo porque hay una oveja! ¡Mi madera! ¡Mi madera! ¡Mi madera! ¡Mi madera! ¡Mi madera! ¡Paa! ¡De la mierda! ¡No, amigo! ¡Ahora somos menos en Latinoamérica que nunca! Literalmente somos cuatro personas de la... ¡Paa! ¿What? ¡No importa! ¡Es esa! ¿Puedo saber por qué hay lápiz de azul y en capa 61? ¿Por qué? No, no. El video de Bobby. No, no. Yo literalmente entré sin ningún tipo de contexto. No, no vi nada. No, quiero haber muerto ya. Es para llevarme de a su presa. El Kamilcar literalmente es... Me anotó un amigo. Me anotó un amigo, amigo. Quiero tener el primer ancien DVD. Ya. ¡Listo, Paa! Ya está. Encontré lo que buscaba. Fue la verga. Fue el primero en tener el ancien DVD. Bien, amigo. Bien. Se creció el pene 5 centímetros, ¿eh? Amigo, 5. Pará, amigo. Es para dar placerlo. No, te dobló, te dobló el tamaño. No, ¿cómo? Amigo, un centímetro y medio. Me vuelvo loco. Ahí. Tomá. Si te pinta matar uno. ¿Cuánto que sí? ¿Cuánto que sí? Si querés. Si te pinta, pa. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿A qué? En menos de 24 horas de servidor, mato a uno. ¿Cuánto? ¿Qué? Si tenés looting 3, él hace fácil. ¿Qué jugamos? ¿Qué querés jugar? Una 20 sub. ¿20 sub? Listo. Golpiza de caballero. Listo. Facilito, ¿eh? Acepto. Pero ya me diste esta calavera, ¿eh? ¿Ya está? Sí, 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 sí. Es que lo vas a hacer, boludo. Si tenés el aldeano looting 3, lo vas a hacer. Sí, bueno. ¿Quién lo hizo el aldeano? Pará, que todavía no arranque con este hit. ¡Ah! Se viene esa. Hoy el Ricardo no la cuenta. Al fin, hijo de puta. ¿Te imaginas? Y ya dice, ni lo pensó, jazada. ¡Ah! ¡Sí, se echó! ¡Vamos! ¡Vamos fuera! ¡Poxa! Es que me gustaría entrar porque me vendría bien una granjita de hilo, ¿sabes? Pero bueno, igual. ¡Pela esa! ¿Ya lo ha matado? Sí. No todavía no. Sí, sí, sí. Ya lo maté, ya lo maté. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Farfa, por las 20 subs. ¡Pagó! Ahí tenés, gordo. Me fui a dormir. ¡Pagó el gordo! Y se fue. Y voló. ¿Sabes qué quiero hacer ahora? Quiero hacer un logro. Quiero tirarme... Quiero hacer el logro de tirarme la altura máxima y caer a la altura mínima. Quiero hacer esa. No sé si tendré que hacer waterdrop. O sea, no sé si puedo dejar un cubo de agua en el fondo y ya está, pero seguramente lo haga con el waterdrop. ¿Puedo dejar un cubo? No, no, pero vamos a hacerlo con waterdrop. Vamos a hacerlo con waterdrop. Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Ahí no era el final. Dale, amigo, la concha de la lora. Dale, si lo puse. Ahí está. Listo. Ahí estamos. Let's go. ¿Cómo es? ¿Qué te damos? Eh, cacahuetes. ¿Trajita de la campana, Condor? Eh, no soy una aldea. No, 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 perdón, ni un poco narigón, pero tampoco... Lo confundió con el rinoceronte. Justo la campana robé esta aldea, ¿sí? ¿Qué es esto? Pegan fuerte, eh. Un rinoceronte. Vení vos. Nooo. ¡Esto juega por él! ¡Ihidro! ¿Cómo se nota los totems, eh? ¡Oh, qué pereza, tíos míos! ¡Ah, qué pereza! Ok, hay que esperarlos, ¿no? ¡Ah, qué esperarlos! Yo quiero el totem. Salí de acá. Miradlo, miradlo, el ratas corriendo. ¡Ja, ja, ja! Subiendo como un lujo, eh. ¿Cómo? Me esperaba más de la milita de eso. ¿Yo qué? ¡Uy, me estoy muriendo! ¿Qué es el de Horace? Sí, sí, está arriba de un... Ostras. ...Ravin, eh. Ahí está, que lo maté. ¡Uhhh! ¡No! ¡Oh, no lo hay, hombre! ¡Gracias, no lo hay, hombre! ¡Horace, no lo hay, hombre! ¡Hostia, es verdad! Pero el nivel de experiencia que acabas de conseguir, no lo cuentas. Voy a... comer. ¡Malditos veces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Oye, creo que si lo matemos bien, todos tenemos totems, eh. ¿A quién se ha quedado sin totems? ¡Yo tengo dos! ¡Yo no tengo! ¡Acá tengo para! ¡Va! ¡Gracias! Chicos, estoy llenando algo dentro de un talba, y ahora tengo el cofre, pero el juez se queda en la tolva, ¿sabéis por qué puede ser? Amigos, ahora es hora de robar. ¡Hora de robar! De aquí, de aquí a la vida criminal. Vamos a robar de lo que tiene la tolva. ¡Así arrancó el shocker! Vamos, vamos cinco personas, cinco personas, a ver qué pasa, a ver qué le pasa a la tolva. Vamos, un ciclo técnico. Vamos a repararla. Llamar a la puerta. ¿Quién es? El cancico, hola, 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 hola. Hola, buenas tardes, hola, buenas tardes. Hola, mis Andy, ¿qué es esto? A ver. Ah, sí, es el problema de la tolva. Es el problema de la tolva, nos la llamamos. Vamos, no la dejamos hablar, a ver, esto es el problema de la tolva. A ver, a ver, vamos a ver. Cada vez que intente decir algo, entra un nuevo mecánico. Hola, buenas tardes, soy el ayudante de mecánicos. Ya, ya lo ha resuelto. No, 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 no ha dicho que sí. ¡Ay, bien! ¡Ojo, te dices el pudo! Ok, equipo. Tengo poción de invisibilidad. Hostia, ¿qué es Splash? La puedo hacer Splash si tenés coso. Por favor. Sí, tengo, tengo, tengo. Bueno, ¿quién se va a presentar y quiénes van a ser los invisibles? ¿Quién se va a presentar y quiénes van a ser los invisibles? ¿Quién se va a presentar? ¿Quién tiene que ser el primero? ¡No, ya está, lo pudo hacer! No, no pasa nada, no pasa nada, vamos, 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 vamos. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. Vaya, no pasa nada. Vaya, no pasa nada. Vaya, no pasa nada. Vale, pero entonces, entonces, ¿qué hacemos? O sea, quiero decir, vamos a, hablamos, hablamos con ella y de manera, de manera que, o sea, entramos todos a la vez. Hostia. Entrable, vamos uno por uno, ¡en dos! TEN 저 uno por uno, ¡en dos! Es cierto canal arriba, no? Sí, 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 está. Vamos uno por uno, un uno por uno. O sea, en cuanto tú entres... Cada cinco segundos, cada diez, entramos uno. Cada veinte, cuatro segundos. Deberíamos entrar a voz, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Me meto yo, luego esperáis. Vale, sigue, sigue, sigue. Solo esperadis, es mejor. Volgamos en derre yearby para que no os vea. Diez segundos, y luego entra uno. Hola, ¿qué tal? El tío ya he visto estãoik. Soy el técnico, luego otro hola, soy el técnico. la ven la ven la ven la ven la ven la ven esto es la casa de mi sari que es esto ve 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 eh pero decid quienes van en orden vale ya la veo voy a meterme en llamada ok 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 es una mongas i ıp luego con her luego a mí luna los los no no y está ahí ha sido conversación ¡Que me quedo aquí, ni siquiera me va a ver! ¡No, no! ¡No va a saber que estoy aquí! ¡Pobrecito! ¡Bueno, quien va ahora! ¡Está aquí en mi salida y me he hecho un palmas! ¡Anda, Mongas! ¡Anda! ¡Yo el último! ¡Hoy lo último! ¡Hay que dejarlo... ¡Tenia hace 1, 2, 3! ¡Desconecti! ¡Desconecti! ¡3, 2, 1, 3! Hola ¿Qué tal? Muy bien, estoy intentando Hacer como La granja esta que sale en Youtube Soy Soy el técnico de la tolva ¿Dónde está el problema? Pues a ver La tolva estaba debajo Y no conseguía hacer llegar algo Aquí Lo que pasa es que he conseguido No sé cómo Que ya funcione Y claro Y ahora estoy viendo en Youtube Un vídeo como que ahora le tengo que poner Encima de las vacas A ver Dos vacas Vale, es como automática Ah vale, es una granja automática Ahora solo falta que me funcione bien ¿Ha salido todo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha salido todo? No sé Pues ya está, no Problema resuelto Digo yo Claro, claro Sí, sí, sí Ok, ya veo Vale, pues entonces me alegra haberte ayudado Muchísimas gracias por tu ayuda De nada Aquí estoy El técnico de la tolva Para ayudarte Nada Cualquier problema Me avisas, ¿vale? Muy bien Volveré Adiós Chao Chao Chao, gracias Pues ya está Lo debo resuelto La menina La broma La broma El técnico de la tolva ¿Y...? De repente os vais todos y yo me lo pongo. ¡Problema resuelto! ¡Venga, Sergio! ¿Con quién me habéis vendido? ¿Qué quedó mejor esto, Greg? ¿Qué ha sido la idea de Counter Seguro? Sí. Yo iba a ir, ¿eh? Yo iba a ir Counter… No, no, no vamos. Kaki, yo voy y te hago de tu Among Us personal. Ya que voy. Kaki, vamos. Vale, te toca, te toca, Vandal. Vale, yo voy con Vandal, yo voy con Vandal. No, 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 uno por uno, uno por uno. Vale, pero Vandal está invisible. No importa, vale. Es una Among Us. Tu, 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 tu. Ti, ti, ti. ¡Lo ha visto! ¡Lo ha visto! ¡Lo ha visto! ¡Cuál es esto! ¡Cuál es esto! ¡Cuál es esto! ¡No! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! Iba a irudar y lo va a matar. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Lo iba a estirado y me ha empezado a atacar! ¿Por qué te...? Pero es que me notamos, me notamos. Ok, Shabo, me ves tú. De manera que vaymos entrando, vamos diciendo hola, somos el técnico de... Hola, soy el técnico de Tolvas. ¡Con ella! ¡Pero con ella! Vale, vale, yo voy. Ahora sigo yo. Buenas... Buenas noches, aquí ha llegado el técnico de Tolvas. Estamos haciendo una revisión de Tolvas. Nos ha llamado nuestro querido compañero Caquitronco porque dijo que tenía un problema. No, no, o sea, hay que revisar todo, hay que hacer una limpieza profunda para saber dónde está el problema. Claro, y después coger las Tolvas. Claro. Hay que bajar, sí, para arreglar las Tolvas hay que vaciarlo todo, a ver. Claro, claro. Cógelo todo, chicos. A ver, por aquí. Sí, no tengo miedo. ¿Qué diamantes, eh? Sí, sí. Muy bien, muy bien, a ver. Según nuestra... Tu no te preocupes por eso No te preocupes por eso Según nuestros 5 años de ingeniería tolvática Los diamantes y la negra ahí es lo que mas come Ahora que esta fuera chicos Ahora que esta fuera vamos a... Ahí que se queda Lo siento, lo siento Se puede formar Voy a ser Voy a ser Gracias por la casa Entonces ya te llamamos ¿Dónde esta? Espera, espera Tienes que ver la tarjeta La forma es fácil Tienes que retirar Todos estos diamantes que hay aquí Claro, claro Es verdad Madre mía Según nuestros 5 años de ingeniería Tolvática nos dicen que los diamantes Y la negra ahí son lo que mas provocan Las ataduras El atacamiento Soy muy malos No, no, pero es verdad Al contrario El diamante El diamante es el mineral mas duro Hace que se trabe la tolva Osea es natural Oh mira chicos un sistema aquí A ver donde esta el problema Ya no hay problema Falta una tolva Falta la tolva Ahora tienes un problema Ahora si Esos crics suenan bastante mal Para mi que Para mi que este repetidor está roto Si, para mi que los cofres están haciendo una Mira todo lo que tiene aquí Esta la A ver todos estos Todos estos lingotes Lo siento hay que quitarlos La onda magnética de sus cofres hace que el repetidor ande mal He quitado los lingotes Prueba a ver Amilcar he quitado todos los bloques Prueba a ver Está sonando mejor el repetidor Pero todavía siento una mala energía en el alrededor Intentan quitarle mas cosas Eh, eh, eh A ver, eh, que... Dale al botón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, pero, pero... Mirá ese Among Us cambió de color Y ahora está más brillante Soy... No, no, soy el azul Estaba todo el rato haciendo tolvas ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta, tío Eh, todavía siento unas ondas expansivas bastante malas Yo creo que tendrían que revisar mejor los cofres Creo que hay alguno escondido Que está tirando malas... Sí, ¿verdad? Malas vibras según nuestro querido repetidor No va bien No, no va muy bien No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es ese huevo? Uy, 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 este huevo A ver... Ahí... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, calla aquí Bueno, 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 bueno Aquí hay un montón de problemas, eh ¡Uff! ¿Qué tantos? ¡Uff! ¿Ves? Yo lo sentía, lo sentía Vamos a ir quitando, vamos a ir quitando ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Uy! No hay nada, no hay... ¡Uy! Ahí es arriba de nuevo, eh No, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, chicos No hay nada, no hay nada No, aquí parece que no está el problema Creo que es nuestra... Creo que es nuestra ropa en general Creo que nos tendríamos que sacar toda esa ropa ¡Ja, ja, ja, ja! Exceptuando... Exceptuando el chancho ¡No, no, no, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ve ahora y lo escucho un poco mejor Ah, ahora va bien, ¿no? Ahora va bien Sí, 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 va mejor Clica un momento... Clica un momento aquí En la esquinita, en la esquinita En la esquinita ¡Empujá, empujá! ¡Ja, ja, 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 ja! Está arreglado Está arreglado ¡Ya está, sí, sí! ¡No! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo ha llogado! ¡Lo trabajamos con nosotros, eh! ¡Lo trabajamos! ¡Muchísimas gracias! Lo puedes llamar cuando quieres Tenemos que cobrar barato, eh ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Tienen 25 diamantes cada uno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, claro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Como... Como son nuestra cliente... Clienta número 100 Te vamos a hacer un descuento De 12 diamantes cada uno Eh, Missandy, Missandy Yo no estoy con ellos Yo lo hago gratis Porque sé... No me fío de nadie ¡Ja, ja, ja, ja! Yo lo hago absolutamente gratis Mira, mira, traigo aquí Con esta placa de presión de abedul La mejor manera de Minecraft Te irá todo mejor, ya verás Créeme Pongo esto aquí y así ¡Claro! ¡Claro! ¡Justo! Y encima es más estética, viste O sea, esto... Pero esta es muy cara, eh Esto es un regalo Sí, es muy cara ¿Es esto caro? ¡Ja, ja, ja! Es más caro, es más caro Es más caro, es más caro Sí, 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 sí Igual subo el precio a 30 por persona, pero... Lo que tú digas, eh Lo que tú digas, eh Lo que tú digas, Missandy ¡Uff! 30 es demasiado, chicos Lo siento 25 Buena rima Bueno, arreglado ¿Qué siguen haciendo ustedes? Estamos... Estamos mirando la casa Estamos mirando... Es que teníamos un poco de hambre Y nos hemos echado... ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, Dios mío Que me he quedado sin comida ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos arreglando un poquito... Ya morí... De hambre Estamos arreglando un poquito... A ver, los problemas que hay para aquí Tranquila Yo sé... Yo sé cómo... Yo sé cómo atraer a estos señores Miren la caña Tengo comida ¿A qué caña? Oh, comida Comida, comida ¿Comida? Venga, ya sé aquí Vamos ¿Comida? Ya me lo llego Adiós, un gusto haber... Un gusto haber negociado Gracias Un gusto haber, eh, chicos Sí, habíamos apartado, no te preocupes Adiós, Missandy Adiós, Missandy Adiós Adiós Os llamaré, eh Os llamaré, chao Sí, chao Chao Lo hemos hecho Lo hemos hecho, chicos Hemos hablado con... Hemos hablado con Missandy Hola Oye, no, está aquí ¡Oh, no! Eh... Missandy, no ha seguido nada No ha seguido nada, me voy No, 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 no No, 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 no Bueno Yo creo que... Se es satisfecha, eh Sí No sé si Somos los de generado en potencia Ponte al final y quedaste con los diamantes ah Se chorreó los pantalones Que le has robado pantalones Le hago los pantalones de Missandy No se ha dado mi cuenta, es que era lo suyo Le acabo de gritar chicos Le acabo de gritar a Missandy Chicos lo hemos conseguido Missandy Misión cumplida